Hola que tal, como están toda mi gente que me sigue por medio de las redes sociales les mandamos un cordial saludo de parte de su amigo Carlos Pizarro, el doctor del crédito y pues estamos entregando este precioso vehículo con unos clientes que vinieron a buscarnos y pues están llevando su vehículo el día de hoy, ¿qué tal, cómo están? ¿cuál es su nombre? Hola, me llamo Cecilia Platíquenos Cecilia, su experiencia con nosotros, para las personas que la están viendo por medio de las redes sociales Claro, bueno, para mí fue un excelente servicio, muy rápido, nos lo entregaron más pronto de lo que pensamos estamos muy contentos y pues es un logro más en familia y pues gracias por hacer este sueño posible Muchas gracias Excelente, pues muchísimas gracias a ustedes también, gracias por venir con nosotros y pues ¿qué consejo les daría a ustedes a las personas que están en la misma situación que ustedes pensando en comprar su primer vehículo, a lo mejor en Canadá, o queriendo cambiar de vehículo y no se deciden y nos van a estar viendo en este momento, ¿qué les diría a ustedes? Pues que no lo piensen tanto, que no es difícil, es un sueño constante aquí, entonces venimos a trabajar y también obviamente estando en Canadá sabemos que es más complicado el tránsito en bus entonces si quieren mejor rapidez, calidad y algo propio y comencemos de una vez Excelente, excelente, sí, más que nada, más que un lujo ya es una necesidad aquí en Canadá las distancias son muy largas, el clima es muy pesado, hace mucho frío, llueve y pues necesitamos siempre un vehículo, pero pues aquí estamos para ayudarlos a todos ustedes vengan a visitarnos y muchas gracias a ustedes por confiar en nosotros y aquí estamos para ayudarlos Gracias Acuérdense que estamos aquí para ayudarnos en la casa del doctor del crédito mándanos un mensajito de WhatsApp, de Facebook y así van a salir manejando su vehículo lo más pronto posible Muchas gracias, estamos para ayudarlos, Dios me los bendiga de parte de su amigo Carlos Pizarro, doctor del crédito Gracias